¿Qué tal amigos? Bienvenidos. En esta ocasión vamos a multiplicar fracciones que están contenidas en paréntesis. Siempre que multipliquemos fracciones entre paréntesis, multiplicamos de la manera tradicional, o sea, multiplicamos en línea recta los numeradores y los denominadores. El hecho de que estén en paréntesis no cambia en nada el procedimiento. 2 por 6 es igual a 12. 12. Colocamos el 12, lo dividimos entre 9 por 5. 9 por 5 es igual a 45. Simplificamos nuestra fracción y me doy cuenta que ambos números tienen tercera parte. Saco tercera parte de 12 y es 4. La tercera parte de 45 es 15. 4 partido 15 es una fracción que ya no se puede seguir simplificando. Por lo tanto, este es el resultado de multiplicar estas dos fracciones con paréntesis. Cuando hablábamos hace un momento de los signos y decíamos que esta era positiva y esta era positiva, era porque a la hora de multiplicar fracciones también multiplicamos los signos. Más por más es más y este signo siempre se lleva en la fracción. El problema es que si son positivas esos signos no es necesario colocarlos, pero algo importante es que ustedes sepan también la ley de signos de la multiplicación, ya que si están trabajando con fracciones entre paréntesis también se van a topar con multiplicación de fracciones con signos negativos o signos diferentes y ahí es importante saberse la ley de signos. En este caso no se nos hace necesario porque las fracciones son positivas y si son fracciones positivas pues los resultados también serán positivos y no cambian nada. Veamos ahora el segundo ejercicio. 4 por 9, el hecho que tengan paréntesis no cambian nada al procedimiento. 4 por 9 es 36, así que colocamos 36 partido 3 por 7. 3 por 7 es 21. Simplificamos porque veo que ambos números tienen tercera parte y la tercera parte de 36 es 12. La tercera parte de 21 es 7. 12 partido 7 no se puede simplificar más. De tal forma que este es el resultado de la multiplicación de estas dos fracciones con paréntesis. Si este vídeo les ha sido de utilidad les invito a suscribirse y a dejar sus dudas en los comentarios.